En el imperio contra el ataque al final meten a Han Solo en carbonito, que es una cosa que se inventan. Lo meten ahí y lo dejan así, quieto, dentro de un sólido, ¿vale? Lo que no se sabe es cómo caga, cómo mea, cómo respira y eso. Pero, el tío es como si estuviera vivo, está vivo, pero está despierto y todo, y está así, y se pasa donde tiene un año y pico así. Entonces, imagínate, un año y pico, sin poder ver, escuchar, sentir, comer, beber, pero estando viva. Entonces, imagínatelo, como si estuviera enterrada viva. Bueno, pues cuando lo meten en carbonita, queda una cosa así, yo voy a dibujar esto nomás, porque luego está claro, está la cara de Han Solo, no sé qué, el paquetillo ahí. Cuando se acercan ellas, eh, mira, la carbonita está un poquito... El caso es que yo, como si tan friki, me compró, ¿no? Me compró un de estos de Han Solo de carbonita en chico. ¿Vale? Entonces, si esto podía medir, yo qué sé, ¿cuánto? ¿80 centímetros? Esto, de profundo, pone 50, y de alto, 200. Entonces, si yo me compro una figura de Han Solo en carbonita a escala 1.10, ¿qué volumen tiene? Pues yo calculo el volumen de esta. El volumen de un orto de droga es 80 por 50 por 200. O para el verano voy a hacer un maratón de películas de Star Wars. Entonces, ¿qué volumen tiene esto? Si está a escala 1.10. Los volúmenes, pasa esto. ¿Cómo era? ¿Volumen T ha dicho? ¿Cómo era? En los volúmenes al cubo. ¿Vale? Entonces, ¿qué hago? Pues el volumen transformado sería la razón al cubo por el volumen original. ¿Qué pasa aquí? Que la razón, como estás haciendo lo más chico, en vez de ser 10, es 1 partido de 10. Y el volumen de esto es 800.000. ¿Qué pasa aquí? Esto sería 800.000. Si quieres poner 0.1, también lo puedo poner. Pues entonces yo pondría esto. No. Serían 800 centímetros cubicos. Un poquito menos de un litro. Va a tener Han Solo en carbonito. ¿Vale?